Hola, te saluda Berta del canal Mujer Virtuosa. Bienvenidos a mi casa. Feliz Navidad. Hoy te voy a compartir un tour de mi casa, ya que en esta Navidad yo combiné los colores blanco, rojo y dorado. Que se pasen un feliz Navidad. Si te gustan mis ideas, compártelos con tus familiares, con tus amigos, dale like a mi página y suscríbete. Hasta la próxima. Adiós. Ya lista nuestra chimenea para esas decoraciones de navideñas. Nuestra mesa de centro lista para hacer estos arreglos a bajo costo. Gracias. 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 Gracias.